La Bomba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua de risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa, hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mola, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mola, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mola, sube, sube que la bomba va Que noche movida, intensamente vivida Te vas quedando colgada, inofensiva, pura enamorada Mira, guapa sale volando, la ropa sigue bailando La luna, luna, gatuna, esa es la bomba Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más Fuevelo, fuevelo Fuevelo, fuevelo Fuevelo, fuevelo Fuevelo, fuevelo Fuevelo, fuevelo Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal En cada esquina, nena, dame mal Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame mal Muévelo, muévelo Lelo, laia, lelo, lelo Yo vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que hay que tirarse a la calle Dejando atrás los problemas Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Venga Pégate un poco más Me llama a los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Ven en tus caderas Muchacha morena Báilame ese ritmo Con sabor a plena Deja ahí una pesetita Pa' esta bellojera Para que te olvides De todas tus penas Y esta noche quiero más Esta noche quiero fiesta Hoy no habrá mal Que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal ¡Ay, Dios! Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga Bien pegadito Que venga Con mucho cariñito Que venga Y que venga En ríos De votar A todos los pueblos De la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Te llaman los tambores Olvida los temores Que el tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita, cosa buena Que a mí me pone mal Traigo un suero Para mi pelo Ay, sí Cosa buena Para quien quiera La noche entera Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!